Continuamos con más información en Sonson TV Noticias. Durante los días 8 y 9 de diciembre, el municipio de Sonson realizó el primer festival equino juzgado. Con este festival, el municipio de Sonson se unan a una serie de iniciativas que a nivel nacional vienen promoviendo la pasión por estos animales. El festival equino es el juzgamiento de animales de la raza criolla colombiana, en donde se tienen cuatro modalidades más los mulares. Como todos sabemos, el municipio es un municipio de origen agropecuario, que eso es lo principal acá, y la gente ha apoyado el evento. Tenemos varios ejemplares que van a representar el municipio y que están en muy buen nivel. Entonces invitamos a toda la gente a que participe, a que se animen a amar el caballo, creo yo, colombiano, y a participar en los diferentes eventos en torno a él. A este evento asistieron delegaciones de diferentes lugares del país. Tenemos gente de varios municipios de Antioquia, pues de acá del oriente, de La Ceja, Río Negro, y también gente de San Pedro, de los lados de Caldas, y de otros departamentos de Boyaca y Santander. Para nosotros los caballos son muy queridos, y tengo una frase que es muy bonita, que dice, tener un caballo no es un lujo, sino que es una pasión que se lleva en el corazón. Eso para mí es los caballos. La idea es institucionalizar el evento y seguir haciéndolo anualmente, y que lo validen una de las asociaciones de aquí de Antioquia para que se reconozca a nivel nacional. Las veces que nos quieran invitar, bien para que desde que mi Diosito nos dé permiso y nos dé vida, estaremos acá también acompañándonos. Adicional al juzgamiento, este evento contó con un show de caballos lusitanos, acompañados de bailarines de música árabe y flamenco, del cual pudieron disfrutar propios y visitantes. Gracias. Gracias.